Una nueva encuesta de Bloomberg entre votantes de estados pendulares indica que habría un empate estadístico entre Kamala Harris y Donald Trump. Es la primera encuesta en estados pendulares desde que Biden se retiró de la carrera presidencial de 2024, deja entrever un panorama más favorable para los demócratas y evalúa siete estados clave para ganar la presidencia. En general, la vicepresidenta Harris está liderando por un punto porcentual. Y aunque está dentro del margen de error, ahora Kamala tiene la ventaja que tenía el expresidente Trump en nuestra encuesta cuando se enfrentaba a Biden. De hecho, Harris ayudó a los demócratas a avanzar en muchos frentes, ya que aunque Trump lidera en Pensilvania y Carolina del Norte y en Georgia hay un empate, Harris lidera en Nevada, Arizona, Wisconsin y Michigan. Esto nos puede ayudar a adivinar a quién elegirá Harris como compañero de fórmula, ya que está considerando a legisladores de estos estados. Y aunque muchos llaman a este periodo como la luna de miel de Harris, algunos grupos de votantes clave dicen que están más motivados a ir a votar con Harris como la candidata presidencial. El 54% de los votantes jóvenes dice que están más motivados desde que se retiró Biden, al igual que el 64% de los votantes negros y el 57% de los hispanos. La economía sigue siendo clave para los estados pendulares y le sigue la inmigración, que sigue siendo uno de los puntos más débiles en la campaña de Harris. Trump lidera en 16 puntos en este tema y criticó mucho a Harris sobre cómo aborda esta cuestión en los últimos anuncios de campaña. Y aunque la contienda está muy reñida, es posible que Harris haya obligado a cambiar la estrategia electoral de ambas campañas. Y se anticipa que más personas voten en estos estados debido al aumento de eventos de campaña antes de las elecciones de noviembre.